Hola, ¿cómo están? Yo soy Susana y bienvenidos a mi pequeño paraíso. Bueno, para los que vieron este anterior video que subí de las planticas, que quería enseñarles también, pues quiero contarles que sigo acá en el campo, donde viven mis hermanos en el departamento del Cauca, y quería compartirles esta hermosa echeveria pálida. Está inmensa, miren. Sus rosetas son muy grandes, grandes, grandes. Miren, es grandísima. Es hermosa esta echeveria pálida. Está directamente en la tierra, miren. Aquí le da mucha lluvia, le da sol. Este departamento es un poco frío, pero también dan unos soles muy, muy fuertes. Y miren cómo está hermosa directamente en el suelo. Aquí la abonan con la cáscara de café. Cuando lo pilan, se la colocan ahí al pie de la planta. Pero cuando ya está seca la cáscara para que no le vaya a dar hongo, entonces la dejan secar y se la colocamos con tierra. Y también tiene palito descompuesto su sustrato. Está muy hermosa, quería compartírsela a ustedes. A esta planta le encanta el sol para estar así, para estar así de esta dimensión de grande. Amigos, yo quería compartirla porque está preciosísima. Miren. Esta planta le encanta el sol, miren. Y el riego, pues aquí es lo que Dios quiera porque se ha estado lloviendo demasiado, pues. Pero ella está tan, tan bien allí que no le ha causado ningún problema a los aguaceros. Entonces se riega cuando Dios manda la lluvia y los soles. Entonces le aprovechan muchísimo y la abonan con todo lo que, lo que, ¿qué? Cosas naturales como cosas orgánicas, cáscara de plátano, maduros, pero todo seco. Porque acá mi hermano, pues ellos cultivan rutas, verduras y dejan secar lo que no se usa. Y luego se lo agregan a la tierra negra y se lo agregan a las plantas. Quería compartirles esta hermosa planta. Mirenlo hermosa, amigos. Así que no me quería ir con las ganas de irme con las ganas de grabar esta hermosa Echeverria pálida. Sin compartírsela a ustedes, mis amiguitos. Está grandísima. Esos son los cuidados de la Echeverria pálida aquí en el rancho. Bueno, amigos. Fue con mucho cariño. Les deseo que se encuentren muy bien. Que Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos en un próximo video. Desde el departamento del Cauca. Chao. 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 ¡Gracias!